Música ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí Mi primera vez en Vela Me rompí en Vela Bien bonito Bien bonito Venimos desde Los Ángeles Empresa, cuna ¿Sí conocen alguna? ¿Algunos? ¿No son menos? ¿Quién ha instalado? Una, aquí ¿Se diseñó? ¿Cuántas cámaras he instalado? ¿De cuántas? ¿De cuánto? ¿De cuántas? ¿De cuánto? ¿Veinticuán o cuántas? Sistema de libero Muy bien Si no conocen la banca ¿Quién ha dejado Al DF? Este año Seguro que CUNA Les ha capturado un video Ustedes caminando ahí Porque están en las adoraciones En el aeropuerto de México Paes Están también aquí Grabando el estado En Vela también En gobierno También en el Metrobús T-Mex También se usa Sky También se usa T-Mex También se usa Los sistemas de nacimiento Entonces Quizás No conocen la marca O no lo han oído Pero sí A un tiempo La marca La conocen ustedes CUNA 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 Significa Gracias CUNA 2004 Sistema de nacimiento Es NAS Network of Time Storage Nacimiento En red Conectado a red Simplemente Se conectan a red Con un switch Con un router Y aquí Es un sistema de nacimiento CUNA Disco suros Hasta cuánto terras Por bahía O hasta 250 Como lo quieran Como lo que requiere El proyecto Sistemas de nacimiento Sistemas de Vigilancia NIR Igual Conectado a la red Sistemas de Vigilancia Estoy diciendo Los sistemas de nacimiento Con el software NIR Viene incluida La distinción De 4 8 12 12 24 Hasta 56 64 Hasta 16 País Proyectos más grandes Se puede poner En cadena Hasta 128 Cámaras Que se puede Unitar Desde el ecosistema Entonces Eso puede Estar Haciendo Más y más Tenemos también Sistemas de Digital signage Nuevos al mercado Nuevos Círculos Las nuevas Que no están Pero Pero Tienen que empezar Lo que sí Lleguó lo que sí Pero Aquí ya Lo que no es Es una solución Completa De alguna Para que vean Comenzando Desde la Lama izquierda Las cámaras de IP Conectadas Solo en el NIR Y en el NIR Al NAS Haciendo respaldo Y ahí Si bien Si bien Quizás Una Asociación Distinta Igual Se conecta A un sistema Remoto O que se puede Ser respaldo Y si bien Adelante Adelante A llegar A la matriz Se puede Conectar Con alarmas Con alarmas De sonido De voz alta De luces Cualquier cosa Se puede conectar A través de IP También Con la misma Ante Con el NIR Que Llegando Llegando Hola ¿Se me escuchan? Si Bueno Siguiendo La solución Para llegar al video De ese video Que le comenté ¿Por qué? Porque quizás Lo que me preocupan Un grande Ya lo prometan Al video Tiene salidas Para los video Dos ¿No? De cuatro De seis De dos Eso también Sobre Para nosotros Gracias Soluciones Completas Posición En el mercado Al momento Somos El número Uno Storage En el mundo Global Esta solución Se nos pasó A nosotros Guarder Guarder Record Que saca Reputas Cada año Sistemas De almacenamiento De cinco mil Dores Para abajo Un Al menos Por uno Acuérdense Que nos siguen Bien Que es un Adelante Y nos llevamos Un micro De ellos Pero no Nosotros Vamos a seguir Adelante Igual Que nos dan Previos Nos piden De algún Sistema Se los Unió Y nos Regalan Una Patita Bueno Estamos Por decir Que nosotros Semos Acá Pero Es algo Bonito Porque Es un Producto Nosotros 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 Para saber Dónde Estamos A qué Nivel Mira Un poquito Sobre NAS Sistemas De almacenamiento Pueden Hablar más De NNR Porque Es un Sustho De Segunda Pero Igual Vamos a hablar De NAS Sistemas De almacenamiento Que quieras O para Rango Hasta 16 Salmos En Laboratorio De Sistemas De 24 Días Se pueden Conectar Hasta 6 6 Sistemas Cadena Conectores De SAS Para Hacer Un Sustelar Ares Esta es La Información En J4 El proceso En Poder De Todos Se Viene En Un Volumen Super Grande Así Cuando Entran A Ves Debajo Lo Es Un Volumen Super Grande Porque No Poco De Acuación Porque Es Importante NAS En Video Vigilancia Tiene instalado PC De PC Con Cámaras Es Común ¿No? Pero ¿Qué tanto La base está en ¿Qué? La PC ¿Verdad? ¿Y al Escuándo se puede Estar Un sistema De Nasi O sea La Grabación Se hace Adelante Y Se Manda Toda La Información Grabación A Un Sistema De Armacimiento Nazi Esa Cuánto Pero Esa Probella Entonces Ya Está El ¿Qué Era Lo Haciendo? Es La Idea Igual Deberes Igual Deberes Que tenga Salida De A S O Salida De Red Igual Se puede Ser La Interacción Grabar Adelante Deberes Limitados A En Capacidad De Futuro Pero Los Sistemas De Que No Siguen Siguen Venciendo Estamos A Cuatro Teras Ahora El Año De Cinco O Año De Seis Siete Ocho Vamos A seguir Adelante Pero Quizás Tienes Un Deber Que No Que No Se Puede Preser Más Entonces ¿Qué Van Hacer? Lo Comentar Los Sistemas De Un Nos Somos Somos Amigos De LPRS De LPRS De LPRS De Axis De ¿Por qué? Porque Nos Ocupan A Nos En Temas De A Casi De LPRS Somos Para NOS Por Casi Igual Es De PC LPRS Y Se Pude Conectar Hasta De HTTP FTP Y Como les Comete Conectores De Ice Casi También Entonces Tiene Sí Tiene Varias Maneras Que Conectarse A Uno Muchas Soluciones Sistema De Vigilancia Hace un peligro ¿No? A conocer Esto Les voy a comentar Que es Que es Único Ver Tanta Gente Ha Empezado En Economía Nueva Porque Muchas Personas No Lo Toman Tan En serio Que Ustedes Queremos Concibir Personas Aquí Solamente Para Tener Más A Seguir Adelante Con Nuestra Colombia Vigilancia Es Un 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 Verso Yo Vivo Mucho Latinoamérica Es Uno De Las Ciudades Más Que Ha Llega De Más Personas Que Es Interesante Los Podemos Hacer 15 Ellos Como Les Cometen Se Pueden Sancar Los Arreglos De Freight Uno Cero Uno Cinco Diez Etc ¿Sabes Que es Abso 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 Es Que Pasando El Dijo Duro O Se Está Llevando Allí Empezamos En su Gobierno En los Cortes Del Distrito Supreme Court Se Llegan Los Dijicos Duros Y Los Ponen En Una Caja Fuerte Y Las Tienen Por Seis Veces Ya Los Destruyen Pero Si Siguen Adelante Con Sus Negocios Soportan Más De 1600 Cámaras Poderos 1600 Y Las Que No Son Jocas Tienen La Lengua Que Cope Es El Lengua Universal De Cámaras IP En Con Cámaras De Tiene Arreglos De Tiene G G Igual Se Pueden Comentar Ya Les Comenté 120 Canales Desde Un NBR Desde Un NBR Pueden Ver Tantos Les Voy A Mostrar En En Acá En Tengo Mi PC Y Mi Telegram También Me Tengo Por Aquí Y Si Está Viendo Está Conectado A Las Cámaras De Mi Oficina Entonces Yo Puedo Ver Desde Aquí Desde Mi Lampa Que Están Ahí Van A Poder Ver De De La Oficina De Nosotros En Los Ángeles Se Van A Poder Ver Las Personas En La Bodega Etc Fácilmente No Más Entre Olipe Ahí Son Todas Cámaras Por El Pente Se De Controlar Con El Goberno Presidiendo Los Derechos Se Lo Sú Cambiar Cámaras Cámaras Cualquier Cusita La Cámaras De 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 6 1.600 Modelos Más Que Conozco No Conocidas Más Que AXS B-O-P-E Active Amazon Sony Bosch Las Que Hemos Mencionado Ahora También Robotics Igual Funcionan 1.600 Modelos De Cámaras Nuestro Sistema Es el Primer Vivo Pasado Línex ¿Sabes por qué No tenemos Cámaras Conectado Al Sistema ¿No Sabes por qué? Porque no Habrá Línex Porque Es Pasado Línex El NAS Sistema De Reserviento Viene Incluido Con Un Sistema De Antivirus Que Va Entrando Va Entrando Al Sistema De Reserviento Línex Porque No Hay Palabra No Existen Igual Los Así que No hay 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 No se Precupe Encima De Reserviento Trabajamos Con SEMATRE Bien Cerca En Temas De Respaldo Es Como Ative Por SEMATRE Es Por Decir Que Cuando Haces Respaldo Tanto Que SEMATRE Todos Los Datos Lo Pone Dentro Del Sistema Adoración Entonces Ya Duerpen Acusto Si hay Parque Desarpe Algo Pasa No se Precupe Que En Lamp Toda La Información Que Se Arca Anoche La Oficina Oyer Entonces Venga Sus Datos Pás De La Familia De Los Hijos Información De Contabilidad Las Cuentas Del Banco Bancares Etc ¿No? Aquí Ven Más o menos Una De Diferentes Oficinas Oficinas Dos O Una Dos Y Tres Y ¿Cómo Se Pueden Comprar Con De Desde Un local Importante Además Cuando Tienen Diferentes Oficinas Desde Una Matriz Se Pueden Ver Todas Igual Se Pueden Controlar ¿Qué No Y Pueden Ver Las Cámaras ¿Qué Persona Pueden Cambiar Cámaras ¿Qué Persona No Tienen Los ¿Qué Fue La Persona Que Todas Dos De La Tenían ¿Qué Cambios Hicieron? Todo Bien Incluido Ya les Enchele Modo App De Copio Iphone Lo que Lo único Que no Tenemos Este Este Blackjack Los Demasi Seguros Eventos Avanzados Idea Pichadero Medio Analíticos Están Una Búsqueda Por ejemplo Estamos Viendo A mí ¿A qué Horas Pasó Se Antobús Este Camión ¿A qué Pasó? Alguien Pero ¿Cómo? ¿Qué Pasó? ¿Cómo Vamos a Saber ¿Qué Vamos a Hacer? Dibujarle Una Camila Hice Una Búsqueda Ahí Se Va A ver A las Cinco De Mañana Pasó Ese Camión Ahí Pueden Ver El Camión ¿Qué Color? ¿Qué Pueden Trar En el Sub Digital Quizá Tira Rostro Igual Como Cierra El Posto Si no Fueran Por Las Camaras Si no Fueran Por El IDR Esa Persona Nunca Se hubiera Capurado Jamás Es Súper Importante Igual Como Lo que Pasan En los Bolillos Con Los Tiroteos Con Los Haces De La Es Igual Se Con Se Se Un Ha Pasado En 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 Sobre Es Personalmente Entonces Es Importante Se Ve Todo Esto Aquí Viene Una Persona De Repete Deja Un Mano Aleta Y Se Baje ¿A Quiero Eso ¿Qué Fue? Hace La Búsqueda De Repete Dibujan La Cajita Hace La Búsqueda En Cinco Veces Rápido De Repete Para Y Ahí Se Ve La Persona Y Entonces ¿A qué Hace A las Dos De La Mañeja? Entonces Vamos A la Cámara De A las Dos De La Mañeja Y Que Se Ve El Rósico De La persona Abajo igual ¿Qué tal Si alguien Sigue vuelvo? Tiene Eso También Fallante Que Objeto Extraño Que Y Ya Estarás Es Es ¿Por qué? No Son Caros Son Bunas Porque Es Son Bunas Te mandan Te mandan Te mandan Una alarma Te mandan Tu celular Te mandan Tu Leandro De repente ¿Qué está pasando? Pues Entras En Tu Esparmo A ver La Cámara No ¿Qué Está Pasando? De 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 Al Instante Al Instante Otra Cocita También Por si Acaso ¿Sabes Qué Paso A la Cámara Si Se Le Pone Una Reina El Poco Se La Va La Reina Sentada Ahí Siendo Una Tornita A su Text A su Correo Diciendo Ahí Vean Que Es Los Modos Diversos Como les Comenté Desde Hoy Tengo Uno Cuatro Seis Y Adelante ¿No? Cuarenta Y Cinco Dos Y Sesenta Y Cuatro ¿Cuántos Días Sesenta Y Cuatro Eso Puso Arreglar Así Como Usted Las Oficinas De Seguridad Pública De Tornóricas También Usan Pura Dijerando También Las Personas Votando ¿No? El Gobierno De Colombia En Meditar Los Usan Para Las Bases Siendo Vacancia De Las Bases De Los Cercos De Los Bates Que Van Saliendo Los Autos Tornóricos Tornóricos Campo Bueno Eso es Todo Por Los Roto Cualquier Pregunta Vamos 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 Estar Acá En Un Rato Para Platicar Más Les Vamos A Mostrar Todo En vivo Lo que hablamos Hoy Cómo Cuchón A Los De I Cómo Se ve A través De Internet Si Quieres Ver Unas Cámaras Yo Tengo Cámaras En Europa En China En Hawaii Si Las Quieren Ver También Se Las Paso Para Que Vean La Calidad Se Controla Unas Preguntas Con Lleguien Musica Vamos Estar Allá Igual Vamos A Un Sistema En NAS También Y Bueno Ya es Todo Por Llego Les Quiero Agradecer Gracias Gracias Por Tenerlos Igualmente Por Por Venir Gracias Al Policía De Computación Para Este evento Gracias Gracias